Un libro en exclusiva, es la primera vez que se va a hablar de este libro y se presentará el sábado a las 7 de la tarde en el Ateneo José Román de Algeciras. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Y bueno, pues es un poemario por lo que he leído basado en la experiencia personal, un poemario sobre el desamor, el amor, la superación personal ante la enfermedad, sobre la vida en sí misma, sus avatares, sus alegrías, las sorpresas de la vida, un poemario sobre la experiencia. ¿Por qué decidiste plasmar tus experiencias en un libro en forma de poemas y no te decantaste, por ejemplo, por el relato? Quizás has tenido la influencia de algún autor, como a mí me recuerda mucho a The Fresh, por ejemplo, cuando he leído el poemario, La Frescura, un poemario que conecta muy bien por el tema de qué trata el amor con los adolescentes. Bueno, pues cuéntanos algo sobre tu libro. No, la verdad que yo empecé bien con la narrativa. Lo que pasa es que no sabía contar bien mi historia y después me decanté por los poemas y me fueron saliendo solos. Y poquito a poco no tengo ninguna referencia con otros autores. Y la verdad que mira, me sorprendo de mí misma porque nunca me imagino que iba a escribir un libro. Bueno, tu tía Rocío Román, pues la tenemos aquí también, escribió La magia de las palabras, que es un libro de poemas y bueno, supongo que algo habrá influenciado, ¿no? Despertado el gusanillo por escribir la poesía. No, es que no, yo la verdad que nunca había leído y ya te digo que me salió ahí a raíz de estar ingresada porque yo tengo esclerosis múltiple y digo, ah, voy a escribir un libro. Y nadie pensaba que iba a llegar a conseguirlo. Y ya te digo que empezaron a salirme y digo, voy a plasmar todo lo que he pasado en mi vida, tanto eso del desamor, el amor, la etapa ahora que estoy viviendo maravillosa. Y digo, mira, me fueron saliendo y ahora te digo que aquí lo he plasmado. Bueno, has hecho referencia a tu enfermedad, la esclerosis múltiple. El libro está editado por la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Y bueno, tú también colaboras como voluntaria en actividades. ¿Nos puedes comentar qué actividades está haciendo la asociación en estos últimos meses y qué actividades tiene preparadas? Sí, ahora, mira, este viernes vamos a Puerto Real para una jornada sobre el desamorio sin múltiple. Estuvimos también otra en Cádiz. Y la verdad que ahí también le he hecho una mano en la asociación con los compañeros. Tenemos rehabilitación, que tenemos un fisio y estamos ahora con la campaña de Navidad, con los polvorones. Y tenemos también la cena benéfica, que es en noviembre, que ya poquito a poco iremos hablando. Y eso, los beneficios de la venta de este libro, lo he querido abonar, ayudar a ello, porque dentro que ya te digo que como tengo la enfermedad, pues digo, mira, por lo menos aporta mi granito de arena. Bueno, pues acabamos de leer durante el camino. Hemos ido leyendo los poemas de Noelia. Y bueno, me gustaría preguntarle a Rocío qué te parece este libro de tu sobrina. Supongo que estarás muy orgullosa, como tía. La verdad que sí, que estoy bastante orgullosa de Noelia García Román, ya que es un poema, un poemario precioso. Vamos, yo desde que lo he tenido en mis manos, lo he empezado a leer. Y la verdad que ha sido un trabajo muy bien hecho, con muchísimo gusto. Y que decir, pues que es un placer para mí, pues tener un libro, un poemario, de mi sobrina Noelia García Román. Noelia nació en Algeciras y Pedacitos de mí, que es como así se titula su poemario, es su primer libro, donde refleja, como ya habéis comentado, tanto César como la propia autora, refleja todos sus sentimientos y vivencias a lo largo de su vida. Ahí aparecen sentimientos como el amor, el desamor, la superación personal, la lucha. En fin, todas esas emociones recopiladas pedacitos a pedacitos para formar este gran poemario, que creo que va a gustar, porque es un poemario lleno de muchísima sensibilidad y muchísimo optimismo. Por otra parte, ya que Noelia es una persona cargada de energía, una persona optimista y una persona que, a pesar de esos sinsabores que se han presentado en su vida, ella es una persona que siempre lucha hacia adelante, camina hacia adelante. Y de ahí que voy a comenzar leyendo, con tu permiso, Noelia, un precioso poema que está en la página 40, que comienza, vamos, se titula Vuelvo a ser yo. La verdad que es un poema que me ha impresionado muchísimo. Y dice así, Hoy me siento feliz, resurgí de mis cenizas como el ave fénix, tomando mis decisiones, soy dueña de mis propias acciones. Precioso. Muchas gracias. Precioso. Su interés a la lectura y a la escritura le ha venido desde hace unos meses, y así es como surge este gran poemario, Pedacitos de mí. También Noelia García Román, pues, colabora con la revista Hércules Cultural, ya que forma parte del equipo de redacción. Yo me quedo con las reflexiones que Noelia García Román hace al final del libro, y con tu permiso las voy a leer. Vale. Dice, La vida te puede cambiar tanto para bien como para mal, cuando menos lo espera. Y debemos afrontarla con valentía y fortaleza, sin dejar que los problemas puedan con nosotros. Ya decía yo que Noelia es una persona optimista y que tira hacia adelante. Pero sobre todo, sigue la autora escribiendo, No dejar que nada ni nadie nos borre la sonrisa, ni tampoco dejar que nos manipulen hasta el punto en que dejemos de ser nosotros mismos, cosa que me ha pasado más de una vez y espero que no me vuelva a suceder. Siempre debemos ser nosotros mismos, disfrutar cada momento que nos brinda la vida, viendo el lado bueno de las cosas y saborear cada pequeño detalle, como este pequeño detalle, Pedacitos de mí, que podemos disfrutar el sábado 7 de octubre, en el Ateneo José Román de Algeciras. Desde aquí os invito a todos y a todas a la presentación del poemario de Noelia García Román, Pedacitos de mí. Y sigo leyendo. Ríe, llora, grita, sueña, imagina, canta, baila, abraza, besa, viaja, perdona. No te calles un te quiero, haz lo que te apetezca, vive la vida. Pero que sea ahora, mañana será demasiado tarde y te arrepentirás toda la vida de no haberlo hecho antes. Sé feliz, aconseja Noelia. Con lo que tienes y no desees más, porque no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. Mi sueño sigue y continuará. Muchísimas gracias, Noelia. Pues muy bien. Bueno, pues a lo largo del poemario nos encontramos con poemas de la experiencia personal, un sobrino ausente, el miedo a la enfermedad, las mentiras, la ruptura de pareja y el desamor. Pero bueno, he visto la página 54, un poema que supongo que está dedicada a tu pareja actual, ¿no? Hay una esperanza, ojalá, dice, aún no puedo creerme que te haya conocido, eres un hombre genial. Esos de los que ya no quedan o permanecen escondidos, difíciles de encontrar, por eso cada día sueño con que te quedes conmigo. Y bueno, hay una serie de poemas dedicados al amor, el reencontrado, y me gustaría que nos hablaras de tus poemas, que nos leyeras los que más te gustan. He cogido uno, que es el de Nuevos Amigos. Esto desde mi experiencia a raíz de también pertenecer a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar. Nuevos Amigos, aquel día mi mundo cambió, estaba asustada y perdida. Entonces aparecisteis vosotros para darle un giro a mi vida. Estoy escribiendo esas palabras para que entendáis cómo me siento, ya que mi vida, lo sabéis, ha sido un tormento. También hay otro, que es para la solidaridad. Que si todo el mundo pensáramos igual, este mundo se cambiaría un poquito, si pusiéramos un poquito de nuestra parte. Titulado Solidaridad. No sé qué hago aquí, me repetía una y otra vez. No tenía mis ideas claras, no confiaba en mí. A pesar de las batallas contra las que he luchado y el paso del tiempo, comprendí que soy más fuerte, más valiente y me siento segura de mí misma. Ahora te digo, cuenta conmigo. Bueno, así, saludar a Noelia. Gracias por venir, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y por traernos tu libro en primicia. Bueno, Noelia es muy jovencita y nos sorprende gratamente ver cómo ha sido capaz de elaborar, de llegar a fin un poemario que tiene un atractivo visible. Cuéntanos, a mí me gustaría que comentaras un poco de la estructura que le has tenido al libro. Se ha comentado antes, creo que tiene cierta estructura el libro. Una parte primera, una parte segunda. Los contenidos, por qué esas partes y que se han puesto unos poemas en un lado, otros poemas en el otro lado. Creo que los contenidos son determinantes en este sentido. Sí, ¿por qué lo he elegido así? Sí, cuéntanos un poquito de la elaboración del libro. Pues mira, lo he hecho así. Unas ilustraciones también, ¿quién las ha hecho? Sí, las ilustraciones le quería agradecer a Alfredo Valencia, que hay dos fotos de él, que me las pasó y están en la página 19 y 24 del libro. Y luego la otra la hice yo, que es de la página 11, que es del castillo del pueblo de mi padre, que es de Belmez, de un pueblecito de Córdoba. Que yo estuve viviendo un par de años allí y mira, se me vino esa imagen, ya para ser un poco el orgullo también de mi padre. Es decir, tengo otro pedacito de mí que estuve viviendo allí un tiempo. Y la verdad es que me llamó la atención porque digo, mira, por lo menos algo de allí que lo conozcan. Y otro de esos son partes de mis antiguas relaciones, de también mis sentimientos, de cómo me sentía en aquel momento y de cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a mi familia. Y la segunda parte ya es la otra yo, ¿no? Bueno, ya el optimismo, la sensación de decir, sigo adelante, lucho, la enfermedad también. Y me emociona esto. Bueno, hay que decir que Juan Ramón ha dicho que Noelia es muy joven, pero que ha vivido mucho. Sí. Ha tenido muchas experiencias. Sí. Que están condensadas en el libro. Bueno, está bien que una parte sea, pues más, aunque sea íntima, pero hacia afuera y otra un poco más vivencia personal. Sí. La familia, los amigos, los conocidos, las relaciones. Sí, de aquí va de todo un poco. También el comienzo de nuestra relación, ahí también plasman algunos poemas. Luego también el, ¿cómo se dice?, el enfianzamiento, ¿no? La confianza. La confianza, ahí está, y ya la relación en sí. Y ya te digo, los nuevos amigos que me han ido encontrando gracias al entrar en la Asociación de Esclerosis Múltiple y todo en general. Sí, porque en la Asociación de Esclerosis Múltiple tienes una colaboración estrecha. O sea, tienes una participación ahí, hemos coincidido en algunos actos de la asociación y de otras asociaciones en algunos sitios. Y estabas presente como parte de la asociación implicada en ella, ¿no? Sí. Bueno, esto también ha influido un poquito a tener cierta relación con la cultura de la comarca. Con los poetas y escritores del campo de Gibraltar, que siempre coinciden en este tipo de actos. Y un acercamiento hacia su trabajo, hacia su elaboración. Sí, de ahí conocí a Nuria, conocí a Juan Emilio, a Carmen, a Alfredo y otros compañeros. Conchi también, esa, que la verdad que mira, también es un poquito de decir, conozco otro mundo, ¿no? Que no, ya te digo que yo desde la lectura, nula. Yo ahora habré empezado a hacer unos meses. Y ya te digo que me sorprende porque todo el mundo empieza desde pequeñito a leer y yo no, yo he empezado ya adulta, así un poquito más tarde. Pero bueno, nunca es tarde, no sé, la dicha es buena, como se suele decir. El trabajo no te lo permitió antes, tenías un tal trabajo un poco más que te absorbía el tiempo. Sí, yo que soy manos o nervios, siempre he estado sacando en un lado y en otro. No está para nunca. Así es. Bueno, yo también resaltar la portada del poemario Pedacitos de mí. La verdad que es una portada bastante preciosa, muy bonita. Muchas gracias. Y me ha llamado la atención las piezas del puzzle, cómo van encajando cada una de ellas. Supongo que cada una de las piezas es cada uno de los pedacitos de ti y de ahí el título, ¿no? Pedacitos de mí, porque cada uno de esos pedacitos van encajando de tal manera que las cosas van saliendo tal como tienen que salir. Es decir, cuando hay un desamor, cuando hay una superación personal. En el momento en el que sucede, el mundo se nos va a caer encima. Sin embargo, ya con el tiempo vemos que las cosas y que la vida es sabia y que sabe que todos los acontecimientos que nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida tienen un por qué o un para qué. Cada una de esas piezas se van encajando para que el puzzle esté completo. Y veo que la portada de tu poemario Pedacitos de mí es una portada que está muy bien conseguida y que creo que quiere transmitir la idea que para mí me ha transmitido. No sé, cada uno cuando tenga el libro en sus manos, pues que opine, que opine, ¿vale? Pero la verdad es que es una preciosidad. Y como digo, invito a todo el que nos esté escuchando a que venga, a que te acompañe el sábado 7 de octubre al Ateneo José Román de Algeciras. A las 7 de la tarde, ¿no? A las 7 de la tarde, el sábado 7 de octubre, en el Ateneo José Román de Algeciras. Sí. Bueno, pues vamos a dar paso a la música de Rosana en La Hora Republicana, un programa de la plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en Radio Sol Los Barrios, y vamos a escuchar El Talismán. Nos acabamos de escuchar a Rosana con su tema El Talismán. Rosana que debutó en el mercado musical en junio de 1996 con el álbum Lunas Rotas, logrando un notable éxito y logrando disco de diamante en menos de un año. Incluía este tema que acabamos de escuchar, El Talismán, que es el mayor éxito de España de ese año. Le siguieron singles como A Fuego Lento, Sin Miedo y Si Tú No Estás. Canciones que se posicionaron en el gusto del público latinoamericano. Su entrada en la lista de superventas fue la entrada más fuerte de un artista nuevo en la historia de la música en España. Consiguió ventas de más de un millón de copias en ese país y más de 900.000 en el resto del mundo. Lunas Rotas se publicó en más de 30 países, entre ellos México, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón y Corea del Sur. Y tenemos ya en antena a Juan Emilio Ríos Vera, presidente del Ateneo José Román de Algeciras. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Hola, buenas tardes. Pues, Juan Emilio, tenemos aquí a Noelia Román, que nos está presentando su libro Pedacitos de mí, que se va a presentar este sábado a las 7 de la tarde en el Ateneo de Algeciras, en la barriada de pescadores. Y, bueno, como tú lo vas a presentar, pues nos gustaría que nos hablaras algo sobre el libro. Pues, lo que yo resaltaría antes que nada de la poesía de Noelia es la valentía, la valentía con que afronta la temática que utiliza en los poemas, ¿no? Porque ella, sobre todo, habla del dolor, del dolor que provoca el desengaño amoroso, pero con siempre una vista puesta en el futuro y siempre positiva, ¿no? olvidando el pasado y centrándose en el futuro. Y, por otra parte, también la valentía de afrontar la enfermedad, la esclerosis múltiple, y cómo ella, pues, sale adelante, cómo se ilusiona en un nuevo futuro, en una nueva visión. Y eso lo plasma muy bien en los poemas, los poemas que aparentemente son muy sencillos, con un léxico que llega fácilmente al lector, muy sencillo en teoría, en apariencia, pero que los poemas encierran un profundo, una profunda reflexión, y sobre todo se nota en ella, pues, ese antes y ese después, ¿no? El pasado, pues, doloroso que quedó atrás, el presente ilusionado que tiene ahora mismo, y el futuro, pues, lleno de esperanza que se afronta en su camino. Juan Emilio, aparte de este libro de poemas que se presenta el sábado, me gustaría que nos comentaras qué actividades tiene programadas el Ateneo de Algeciras para los próximos meses, y además, como tú te mueves por la zona de Manilva y Sabinillas, pues, que nos comentaras qué está ocurriendo por allí en el mundo cultural. Juan Emilio, pues, prácticamente la presentación del libro de Noelia, que estamos encantados de poderlo celebrar en el Ateneo este sábado, va a ser uno de los primeros actos de la temporada otoño-invierno. También recordar que en Ateneo hay muchas asociaciones que tenemos cedidos en local y que hacen talleres muy interesantes. Por ejemplo, hay uno de un taller de signos para personas sordas, que se realiza, pues, desde los meses de septiembre hasta junio, y está teniendo lugar en el Ateneo. Ahora mismo también estamos ya en el periodo de votaciones para elegir los tres finalistas del premio Ateneo 2018, preparando también la entrega del premio Ateneo 2017 a Manuel Tapia Ledesma, que será en diciembre, y también estamos ya con el periodo de selección de los artículos periodísticos, que van a ser premiados en el premio José Luis Tobalina, de artículos periodísticos, y seleccionando también los perfiles de posibles candidatos al premio Rafael Viso para jóvenes talentos, que también se entrega en enero, vuelta de navidades. Y además de eso, pues, en Córdoba, este pasado fin de semana, el Ateneo José Román ha recogido el accesi al premio Ateneo y Sociedad, que entregaba la Federación Andaluza de Ateneo, y que es el tercer año consecutivo que el Ateneo de Ateneo recibe premios en los premios que entrega la Federación. Y además de esto, pues, también estamos preparando en diciembre un taller de relato que lo va a impartir una escritora madrileña, Sonia Aldama, que tendrá lugar en el Ateneo los días 8 y 9 de diciembre. Y además de ese taller, pues, los sábados por la mañana, a las 11 y media, yo estoy impartiendo un taller de una escuela de escritura sobre poesía narrativa, en la que están existiendo muchos socios del Ateneo, y que está abierto al público general. Bueno, y por si tú no lo sabes, te comento que hoy en Cádiz, Cádiz Capital, se ha presentado la biografía de María Teresa León, la esposa de Rafael Alberti, que es una obra de Ferris que resume la vida de una de las más brillantes escritoras de la generación del 27 que fue relegada a un segundo plano por su condición de mujer. ¿Conocías este acto? Lo he visto en la prensa, sí, hoy en Europa. ¿Qué nos podrías decir de María Teresa León como escritora y como artista republicana? Bueno, pues, que está a la altura del que fue su marido, Rafael Alberti, en muchos de los planos literarios los que se movió, ¿no? Y que la verdad es que María Teresa, pues, siempre ha estado un poco a la sombra de Rafael Alberti, pero hay que decir también que ellos funcionaban como un tándem, ¿no? Durante la mayoría de su vida funcionaron como un tándem perfecto en el que los dos iban a todos los actos, iban repartiéndose las tareas literarias, y la verdad es que fue la enfermedad en la que cayó María Teresa ya con la avanzada edad, la que la postró definitivamente en una institución sanadora, y ahí acabó la historia de María Teresa, pero la verdad es que la obra de María Teresa es muy interesante y merece la pena que esta obra de las mujeres del 27, que ahora también por la tele se está haciendo una campaña por un reportaje titulado La Sin Sombrero, que recoge, pues, la actividad no solamente de escritoras, sino también de pintoras como Maruja Mayo, que fueron importantísimas en la generación del 27, muchas de ellas a la altura de los famosos poetas del 27, que se llevaron, pues, todos los aplausos cuando ellas están ahí también aportando muchísimo, y ahora, gracias a esa labor de recuperación de muchos investigadores, están saliendo a la luz las tareas de estas mujeres, ¿no? También es decir que hay una exposición itinerante por España de Maruja Mayo, puesto que ha aparecido un baúl lleno de obras inéditas de Maruja Mayo, que ha sido comprada por una institución pública y que se puede ver ahora en Madrid, pero que va a estar itinerante por toda España, y han aparecido ahí dibujos y cuadros que no se conocían de Maruja Mayo, y la verdad que ha sido toda una sorpresa y es otra de las mujeres a recuperar. ¿Y cómo ha sido posible, en 40 años de supuesta democracia, que se haya tardado tanto en recuperar la memoria de estas mujeres, que quedaron anuladas por el franquismo? Bueno, porque bueno, yo por ejemplo, a María Teresa León, pues conocí su obra, y la de las mujeres de la generación del 27, hace 10 años, por una página web, y bueno, porque ya por la ley de memoria histórica se estuvo removiendo el asunto, y ya por fin se podía hablar en este país de la cultura, al menos de la cultura republicana, ¿no? Yo creo que uno de los temas principales fue el exilio, que la sepultó de lo que era el panorama literario de España. Otro gran tema fue el franquismo, que ocultó tanto a hombres como a mujeres republicanos, pero luego también el machismo grande que produjo en los libros de historia, de literatura, el propio régimen franquista, pues sí que se hablaba de pasada, de esos autores del 27, pero nunca se habló de las mujeres, que han estado totalmente ocultas, ¿no?, por el régimen franquista. Y luego ya, yo creo que la ley de la memoria histórica, que bueno, como sabemos, el gobierno del PP le dedica cero euros al año, pues está intentando por todos los medios que esa ley no salga adelante, pero afortunadamente hay muchos colectivos, muchas personas que están luchando para rescatar los testimonios de esos autores, y también para recuperar los cadáveres que siguen estando en las cunetas, desgraciadamente, por toda la gracia española. Somos el segundo país del mundo que más muertos tiene todavía en cunetas después de Camboya, creo. Así que es una cosa lamentable, que esperemos que futuros gobiernos de otro color, distintos PP, pues apoyen la ley de la memoria histórica, la doten de un presupuesto que consiga, que no sean los particulares o instituciones públicas las que sufraguen esos gastos, ¿no? Bueno, nos has comentado talleres que impartes a través del Ateneo de Algeciras, pero nos gustaría también que nos hablaras de qué proyectos propios tiene Juan Emilio, con qué nuevo poemario nos vas a sorprender. Bueno, estoy presentando todavía el último poemario que he sacado con Imagenta, que se llama La banda sonora de mi derrota, que es un poemario dedicado a distintos discos que me han marcado a lo largo de mi vida. Seguiré presentándolo en Manilva, en Ajeciras, en distintos sitios, en Tarifa. Y el próximo libro que va a salir, yo espero que sea en breve, en noviembre, va a ser mi primera incursión en la novela, una novela escrita a la limón con un autor marroquí, se llama Ahmed Kassiri, y es una novela curiosa porque se llama El Moro Asturiano, y es una novela que el propio Ahmed Kassiri tenía en la cabeza, pero como él no tiene un dominio grande del idioma español todavía, pues me pidió que yo fuera el que le escribiera esa novela. Él me contó la historia, yo la he escrito, por lo tanto la novela es de los dos, una novela corta, de temática histórica, basada en el siglo VIII, después de Cristo, la batalla de Covadonga comienza, y luego pues va teniendo repercusiones hasta nuestros días. Y estoy muy ilusionado porque ya había dado el salto al relato, pero no a la novela, y esta primera novela pues espero que llegue a más público, con la poesía, como tú sabes bien, en votación minoritaria, que la novela te abre más puertas, y espero que esta novela corta e histórica pues llegue a más público y que sea un éxito. Aunque hay que decir que, bueno, últimamente hay autores súper ventajas en poesía, como The Fresh, que ha conectado muy bien con los adolescentes, y por ejemplo Manuel Vilas, pues otro autor que parece que con la editorial Visor vende bastante, que viaja mucho a Estados Unidos, tiene ahí una experiencia en Estados Unidos, y después a través de una poesía de la experiencia la cuenta. Hay nuevas voces jóvenes importantes que están dando mucho que hablar, y algunas de ellas, pues hemos tenido la oportunidad de escucharla aquí en Café Teatro, en la editorial MG, que lleva Steve Armondini, pues ha traído a algunos de esos, de esas poetas y poetizas jóvenes que están dando mucho que hablar ahora, y esa nueva hornada de voces como Luz Mota, como María de Grandi, o como el propio Stewart, pues que están teniendo repercusión con esa editorial, y que algunas de ellas pues también son voces que está trayendo por contactos que tiene por redes sociales, y hemos podido ver que hay pues una renovación de la poesía, que está contactando con el público gracias a Nueva Fórmula, también es muy importante lo que son los poetis Lanz, que son poemas teatralizados por los propios autores, que contactan con un público activo, que tienen que votar, y esos certámenes pues están haciendo que la poesía se convierta en un espectáculo, no solamente para ser oído en una tertulia, pero también para ser disfrutado por grandes masas que tienen que votar por ello, y hay una mistura sabia entre poesía, entre teatro, entre música, entre una serie de artes que hacen más atractiva la poesía. Bueno, Juan Emilio, un abrazo y muchas gracias por participar en el programa, en la Hora Republicana, y esperamos verte por aquí en persona en este programa para que nos hables ya de tus nuevos proyectos cuando salgan a la luz. Bueno, nos despedimos de Juan Emilio, que va a presentar Pedacitos de mí, de Noelia García Román, en el Ateneo José Román, a las 7 de la tarde, este sábado, en la barriada de pescadores, y cerca de la cafetería Marzales, del Palacio de Justicia de Marzales. Y vamos a pasar a la música de Rosana, A Fuego Lento. A Fuego Lento, el disco de Rosana Lunas Rotas, que nació y vivió en Lanzarote, Islas Canarias, es la pequeña de una familia de ocho hermanos. A los cinco años, su padre le regaló su primera guitarra y a los ocho compuso su primera canción. A los 20 años, se trasladó a Madrid, donde estudió armonía y guitarra. Con el tiempo, el dúo español Azúcar Moreno graba el tema Ladrón de Amores, compuesto por Rosana, y más tarde, en 1994, una canción de su autoría, Fuego y Miel, cantada por Esmeralda Grau. Ganó el primer puesto en el premio del Festival de Benidora. A partir de entonces, sus composiciones empezaron a interesar a muchos artistas. Si antes he destacado uno de los poemas del poemario de Noelia García Román, vuelvo a ser yo, ahora destaco otro que se titula Señales. Cada vez que hablamos, pienso que me manda ciertas señales. Dudo ante ellas, pero quisiera pensar que puedan ser verdad. Una señal puede ser que sea que Noelia García Román presente su poemario Pedacitos de mí en el Ateneo José Román, porque tanto para ella como para mí, el nombre José Román es muy significativo. Pues sí. Bueno, y el acto va a estar acompañado de música. Sí, nos va a acompañar Alejandro Muñoz, que tiene una academia de canto y vocal. Y la verdad que, se lo comenté, y la verdad que siempre él colabora mucho con la Asociación de Esclerosis Múltiple. Desde aquí le quiero agradecer tanto él, aunque es una buena persona, ya estuvimos hablando. Y me gustaría que, digo, para esta presentación, tener su presencia y que nos deleite con su música. Y la verdad que es muy bueno. Y de aquí a saludar a Javier Cózar, que es el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Y a Maite, que desde que me diagnosticaron la enfermedad, ellos han sido mi ánimo y mi apoyo desde sus principios. Y darle las gracias a ellos por estar ahí, ¿no? Y darme un empujoncito también y un aliento para seguir adelante. Bueno, tenemos aquí al compañero de Noelia. Sí, y estaría bien, pues, que se haga una idea, los oyentes, que ya no, aunque la están viendo, es decir, por internet, pues, se haga una idea de quién es Noelia y qué personalidad tiene, que nos cuente algo de ella, que, por saber algo más. Ya que ya no nos lo cuenta mucho. Bueno, yo, ¿qué puedo decir? Que es una mujer maravillosa, que a lo largo de mi vida no he tenido la suerte de haber encontrado a una mujer como es ella. Una mujer muy expresiva, muy abierta, muy sentimental, amiga de sus amigos y se hace querer, se hace querer mucho. Bueno, y cuéntanos tú, por tu parte, Noelia, pues, antes de colaborar con la asociación, ¿a qué te dedicabas? ¿Algo de tu vida? ¿El trabajo, los trabajos? ¿O si has hecho viajar o no has salido de la línea? De la línea, sí, hombre. Ya te digo que estuve viviendo en Córdoba, en el pueblecito de Belmés. Sí, un par de años. Y, bueno, yo estudié el grado superior de estética en la línea. Después he estado trabajando de todo un poco. He hecho desde dependientas de zapatería, de mercería. He estado trabajando en el Mercadona, de reponedora y cajera, en el Eroski, de cajera, reponedora y pescadera. Pescadera también, o sea, que de todo un poco. Y también hago baberos de puntos de cruz, que por lo menos, mira, para entretenerme ahora mismo. Y ahora de voluntaria en la Asociación de Esclerosis Múltiple en el Campo de Gibraltar. A una activista, vaya. Y a la escritora. Y a la escritora. Bueno, pues a lo largo de los años de la Hora Republicana han asistido muchos contertulios en nuestro programa, hablando de muchos temas diversos, temas variopintos. Pero estamos en la Hora Republicana y ayer hubo, ante los sucesos en Cataluña, el proceso de autodeterminación en Cataluña, hubo un discurso de Felipe VI, que fue muy breve, duró apenas siete minutos. Y bueno, hay un comunicado de la Federación de Republicanos, que fue un mensaje para tranquilizar a los neofranquistas, policiales y militares del OEOEA por ellos, pero ni una palabra de condena de la inusitada violencia utilizada por su Gobierno, y menos aún, exponer soluciones que no se ciñan a las ya consabidas e inalterables Constitución, Ley, Diálogo, la Unidad de España, la Defensa de la Constitución, el respeto a la ley, que cumplen él y sus cortesanos del Congreso y Senado solo cuando les interesa y conviene. Felipe VI ha hecho piña con los reaccionarios de la Moncloa y Génova, dando total apoyo y sin ambagues por la mano dura contra la Generalitat por su aventura por la independencia. Felipe VI ha pronunciado un discurso duro y contundente, sin sitio para ninguna opción al diálogo con los nacionalistas catalanes, en los que, en la práctica, una declaración de guerra a la Generalitat que preside Carles Puigdemont, como dice la prensa. Los timoratos que aún confían en que Felipe VI haría un llamamiento al diálogo y entendimiento, por básico que fuera, para solucionar esta crisis. Estamos viviendo momentos muy graves, dijo, así comenzó. Les bastó el primer minuto para ver que Felipe VI se decantaba por las soluciones de la reacción más negra del país, representadas por Rajoy, su Gobierno y su partido. Sí, a mí me ha destacado una frase que me parece significativa y que creo que señala el descoloque, la descolocación del jefe del Estado. Y dice, un Estado al que precisamente estas autoridades representan en Cataluña y se refiere a las instituciones catalanas. Los votantes, las personas que están en las instituciones de Cataluña, yo pensaba que representaban a los votantes, a la población, a los ciudadanos y no al Estado de Madrid. Son las personas que tienen que llevar la voz fuera de Cataluña y se supone que los representantes que están en el Congreso no representan a nosotros y no representan al Estado. El Estado que, según demuestra este discurso, es él, el rey absoluto, que tuvo los poderes absolutos, el que está por encima de la ley, al margen de la ley y fuera de la Constitución. Ha sido un discurso duro, un discurso amenazante, por decirlo, como creo que lo he leído en algún lado, amenazante, sobre todo con los catalanes, que se han puesto fuera de la ley. Hablamos de legitimidad, los representantes de Cataluña son legítimos y tienen la obligación de llevar la voz de sus representados. Esa es una democracia, lo que no tenemos en España, precisamente, una democracia. Y así nos damos cuenta que los representantes resulta que no nos representan a nosotros, representan al Estado. Y aquí sale a relucir el juramento que me sorprendió a mí, que yo nunca había estado en un sitio de estos, en unas tomas de posesión de los ayuntamientos, ni en ningún lado, cuando escucho que juran fidelidad al rey. Que juran fidelidad al rey en el siglo XXI. Precisamente el juramento que levantó ampollas y que levantó un montón de discusiones en 1874, con la restauración borbónica, donde los representantes se negaban a jurar fidelidad a nadie, y menos al rey. Porque es un juramento medieval. No tienen que jurar a nadie que está por encima de nadie. Por encima solo está el pueblo, que son el soberano, el que tiene la soberanía. Y no es intransferible hacia nadie. Recordar aquí, otra vez lo hemos dicho tantas veces, la Constitución, la carta otorgada en el 78 por Juan Carlos de Borbón, no es una Constitución propiamente dicha, es una carta otorgada, viola la declaración de los derechos humanos. Todos somos iguales ante la ley. Todos, sin distinción de nacimiento, de creencia, de poder adquisitivo, todos somos iguales ante la ley. La declaración, primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. viola por la carta otorgada de 1978, donde un señor, donde ahí en esa Constitución, en esa carta, se otorga la propiedad de la jefatura del Estado a una familia. Eso es una violación flagrante. Y esa carta tiene que ser derogada. Nada más que por eso. Porque hay otros artículos, como ya hemos dicho aquí, que también violan la Carta de Naciones Unidas, además de ser una Constitución, un texto legal, farragoso, enrevesado, y que da pie a interpretaciones variopintas, y sobre todo a lo que da pie es a lo que hemos vivido en Cataluña en los últimos días, que ha sido el bochorno más grande mundial en los últimos 50 años. Esto no ha pasado en los últimos 50 años para acá, no había pasado en ningún lado del mundo, ni siquiera tercer mundista, ni siquiera en la América Latina, en una de esas que llaman repúblicas bananeras. Pero una monarquía bananera, pues, da, destira lo que da y lo que tenemos en este país. Bueno, aprovecho que tú has hablado de las repúblicas bananeras de Latinoamérica, para que brevemente me comentes, porque está de actualidad, en qué situación se encuentra Puerto Rico, porque Puerto Rico no es un Estado de pleno derecho dentro de Estados Unidos como los demás, Puerto Rico ahora mismo es un Estado asociado, y hemos visto que tras el huracán María ha quedado totalmente arrasado, pero que Estados Unidos los ha dejado abandonados. Quizás una visita de Donald Trump, pero no parece que les vaya a ayudar mucho. Entonces, ¿en qué situación se sitúa ahora mismo Puerto Rico? Siempre ha estado en un limbo internacional, porque se denuncia por parte de muchos puertorriqueños de que es una colonia ocupada por los Estados Unidos militarmente, y que los Estados Unidos, por otra cierta parte de los Estados Unidos, lo califica de Estado asociado. Una de las categorías que se le venía dando, lo que yo recuerdo era del único Estado en el que no tiene ejército. O sea, existe un país pacifista que no tiene ejército, que no tiene fuerza militar, Puerto Rico, precisamente. Y así es, con el paso del Catrina, perdón, del Catrina, del último... María. De la última tormenta tropical, allí ha llegado ya casi como tormenta tropical, pero fuertísima, como huracán prácticamente, ha hecho unos destrozos, igual que en todo el Caribe, desproporcionado, exagerado. Un puerto rico es un pueblo bastante pobre, bastante abandonado, por parte de su ocupante, de los Estados Unidos, el preso político más prolongado de toda la historia es puertorriqueño. Esto no lo dicen en las noticias, porque ni siquiera lo reconocen, pero es un preso político, condenado por un juicio político. Todavía creo recordar que sigue encarcelado, más de 35 años, una cosa desproporcionada, y las ayudas han sido muy limitadas. Además, paga una serie de peajes por estar asociado con el imperio. La mitad de la población tiene que desplazarse a la metrópoli o fuera de la metrópoli y Puerto Rico subsiste básicamente de lo que llaman lo que los emigrados envían para soportar a las familias que dejan atrás. Es uno de los países quizás más humildes detrás de Haití, en lo que es el Caribe. Bueno, Rosana no solamente compone canciones, también ha editado un libro de poemas, fue el 23 de mayo de 2003. En el Círculo de Bellas Artes, Rosana presentó su primer libro, Material Sensible, Canciones y Poemas, editado por Ediciones Aguilar. Es una selección de pensamientos, poemas, canciones escritas para otros intérpretes, canciones ya interpretadas por ella y otras inéditas, vendiendo más de 25.000 ejemplares. Es todo un récord para un libro de poesía. Carlos Tena, uno de los mejores críticos de la música española, presentó el libro calificando a la cantautora como una poetisa que sabe hacer canciones o una cantante que sabe hacer poemas, una novia del mar. En ese mismo año, Rosana trabajaba en la creación de un nuevo sello discográfico llamado Lunas Rotas, como el álbum que estamos escuchando, desde el que se lanzaban artistas noveles, entre ellos, Condena 2, Carlos Domenech y Jesús Romero, entre otros. Bueno, vamos a escuchar ya el último tema, No sé mañana y damos paso a la actualidad republicana, las noticias estatales. y damos paso a la actualidad si ven, Gracias por ver el video